Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título de video de hoy, vamos a estar hablando del Toner Wash Methods. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, ¿ustedes se acuerdan del video de la rutina de belleza coreana? Si no se acuerdan, bueno, se los voy a dejar por aquí abajo y en la cajita de información para que vayan y lo vean. De acuerdo a esa rutina de belleza de las coreanas, a la hora de aplicarse el tónico, lo que hacen es aplicarse 7 veces, o bueno, básicamente 7 capas de tónico sobre la piel. Y básicamente lo que hacen es agarrar un disco de maquillante, empaparlo de tónico y pasárselo sobre la piel, dejar que se seque, volverse a la pasar, dejar que se seque, así hasta 7 veces. Y por supuesto, el resultado de esto es una piel con muchísima más luz y también muy hidratada. Las coreanas hacen tanto énfasis en esto del tónico, en este método del tónico, porque ellos dicen que aplicarse 7 veces el tónico es mucho más hidratante y mucho más efectivo que usar una crema hidratante. ¿Por qué? Porque esto es una solución que es acuosa y entonces, por ende, penetra muchísimo más fácil y muchísimo más rápido en la piel. Dicen que es un tratamiento de choque, sobre todo para las pieles secas y las pieles deshidratadas. Y dicen que es ideal hacerlo luego de verte expuesto al sol, pues para que la piel se refresque y obviamente para volverla a hidratar. Pero señores, ustedes saben que los coreanos son expertos en esto del cuidado de la piel y de la belleza y de sacarle mucha luz y mucha fabulosidad. Y ellos dicen que ahora hay un cambio y que ahora hay una nueva forma de aplicarse lo que es el tónico. Entonces, de ahí es que nace lo del toner wash. ¿En qué consiste esto? Bueno, en digamos que incluir el tónico en la primera fase de nuestro cuidado facial. Es decir, nosotros tenemos lo que es limpieza, tónico e hidratación, ¿verdad? Pues ellos dicen que el tónico vamos a incluirlo en lo que es la limpieza. Y esto consiste en que cuando te lavas el rostro y digamos que ya te lo aclaras, ¿verdad? En el último, digamos que en el último aclarado, allí vas a incluir el tónico. Ojo, esto es luego ya de haber limpiado tu rostro y digamos que terminar lo que es esa fase. Vas a agarrar, te vas a echar el agua, ¿verdad? Te vas a mojar, bueno, vas a mojar, no te vas a terminar de aclarar el rostro. Y ya con el rostro mojado vas a agarrar una buena porción de tu tónico y te la vas a aplicar a toquecitos en el rostro para que el tónico se mezcle con el agua. Y esto te lo vas a dejar, mi amor, ahí. ¿Cuál, princesa? Usted no se va a mover hasta que esto, digamos que la piel lo absorba por completo y seque por completo. Y ustedes dirán, niños, ¿cuál es la gracia de esto? Porque igual nos vamos a poner tónico más adelante. Bueno, dicen los coreanos que el agua, ¿verdad? Ya de por sí es hidratación para nuestra piel. Al unirse con el tónico nos van a aportar, porque el tónico también nos aporta hidratación, nos van a aportar un extra de hidratación en nuestra piel. También nos van a ayudar con el tema de la tirantes. También nos van a ayudar con el tema de las rojeces. Y también nos van a ayudar con lo que es los brotes de acné. Y ya de ahí, señores, usted puede continuar normal con su rutina de velle o de cuidado facial. Si quieres, hazlo de los otros seis, las seis capas de tónico que quedan. Y si no, bueno, pues ya te quedas con esta, que ahora que tienes un extra de hidratación. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. Realmente tengo que decirles que yo lo he hecho. Y no voy a decir que siento una extra hidratación, bueno, una extra de hidratación, un extra de hidratación, pero se siente bastante bien y la piel se siente bastante cómoda. Es verdad que últimamente tengo controlado, bueno, controlado no, tengo menos rojeces en la cara. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero bueno, parece que hace calor. Echámenlo su cabellito para atrás. No me están saliendo tantas rojeces como antes y la verdad es que yo veo mi rostro un poquito más hidratado. No voy a decir que es solamente por ese método, ¿verdad? Porque también es verdad que yo me pongo muchas cosas en la cara, pero más hidratada la tengo. Y probarlo no cuesta nada. Así que yo los invito a que ustedes también lo prueben y me dejen en los comentarios qué les parece. Como les digo, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué les pareció, si les gustó, si no les gustó, si ya conocían este método, si lo han aplicado o si algún método coreano que ustedes estén aplicando y yo no he mencionado por aquí, déjenme en los comentarios porque, mi amor, aquí estamos para aprender. Como siempre les digo, manitas arriba si les gustó este video. También recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que aparte de que nuestra familia siga creciendo, pues digamos que impartimos un poco del conocimiento que tenemos al resto de las compañeras. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!